y una bienvenida bienvenida amiga a este lugar ha escogido el mejor lugar donde aquí puede salir con el premio de llevarse a Cristo en su corazón amén, gloria al Señor así también le damos la bienvenida al hijo y a la nuera de la hermana Ana que está con nosotros desde el último también le voy a pedir que se pongan de pie para que la iglesia les dé una bienvenida gloria al Señor, ahí están mis hermanos Dios les bendiga, pueden sentarse amén y la gente sigue recibiendo a Cristo hermano así es que la amiga que está con nosotros no se deje, lleve a Cristo en su corazón amén en el ¿cómo dice aquí hermano? Anthony Anthony Palomino coronado ¿a dónde está? pero ella, él recibió al Señor en el grupo ¿qué grupo es hermana? porque no trae aquí el grupo número dos amén, gloria al Señor ella recibió al Señor en el grupo número dos amén, que lindo es el Señor está salvando las almas en la iglesia y en los hogares hermano porque la palabra de Dios no pierde valor si se predica acá o se predica en los hogares la palabra de Dios siempre tiene el mismo peso amén, gloria a Dios, aleluya no pierde valor porque la palabra de Dios es poderosa así es que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este lugar hermanos y sin más preángulo de tiempo dejamos al predicador de esta tarde y es un privilegio y un placer dejar con cada uno de nosotros a mi hermano Benedicto Perla en la exposición de la palabra de Dios así es que atentos a la palabra hermanos Dios le bendiga hermanos damos gracias a Dios por este momento amén al Dios altísimo creador de todo amén por este privilegio tan grande que Dios nos permite hermanos de estar en este lugar amén con un solo propósito hermanos que es de alabar el nombre del Señor Jesús amén gloria a Dios Dios bendiga a todos los hermanos que se han hecho presentes amén los amigos también que han venido hoy amén esperamos que este día Dios hable a su corazón amén porque hay un solo Dios que salva amén y ese se llama Jesús de Nazaret amén vamos a a tomar un tiempito aquí para darle gracias a todos los hermanos que pues están aquí hermanos en iglesia amén que nadie se quedó hermano de todos los que estábamos allá amén como tal vez pensaban algunos hermanos que habían algunos que iban a quizás no iban a llegar hasta aquí amén pero gloria a Dios por eso que aquí estamos todos amén y esperamos hermanos que en aquel día que la trompeta suene nos vamos a ver todos también allá arriba amén esperamos hermanos venos las caras allá también ese es nuestro mayor anhelo hermanos en este lugar amén gracias a Dios y a los hermanos amén que nos dan este tiempo de confiar hermanos en que nosotros seamos los portadores de la palabra del Señor amén porque la palabra es del Señor no es de nosotros amén nosotros lo que hacemos es predicarla ponémoslo de pie hermanos en esta hora amén vamos a irnos a la palabra del Señor a la Biblia vamos a irnos al Evangelio de Juan Evangelio de Juan capítulo 1 vamos a estar leyendo el verso 27 y después vamos a leer el 29 en adelante amén comparta la Biblia con el amigo que no anda Biblia tal vez o los hermanos que a veces son nuevos nos cuesta un poco trabajo encontrar la cita bíblica y a veces los que tienen 10, 15 años también los cuesta amén porque no leemos la Biblia no la conocemos amén lo tenemos todo hermanos y la palabra se lee en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice el verso 27 este es el que viene después de mí el que es antes de mí de cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado el 29 el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo este es aquel de quien yo dije después de mí viene un varón el cual antes de mí porque era primero que yo y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel por esto vine yo bautizando con agua 32 también dio Juan testimonio diciendo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él y yo no le conocía pero el que me envió a bautizar con agua aquel que me dijo sobre aquel me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él ese es el que el que bautiza en el Espíritu Santo 34 y yo le vi y yo le vi y he dado testimonio de que este es el hijo de Dios amén puede tomar su asiento en esta hora amén vamos a estar meditando en esta preciosa tarde gloria a Dios Dios bendiga a todos aquellos que nos ven a través del internet amén a todos aquellos que nos escuchan a través de la radio que Dios lleve bendición a ellos también amén y todos aquellos que puedan escuchar por los diferentes medios amén que Dios los bendiga grandemente amén vamos a estar meditando en esta hora hermano bajo el tema el Cordero de Dios amén el Cordero de Dios amén ese es el tema en esta hora amén se dice hermano que cuando hablando de Juan el Bautista partiendo de la Escritura hermano usted ha leído la Biblia y ha oído mensajes y ha oído enseñanzas acerca de Juan amén Juan el Bautista hermano era un hombre que Dios dice que fue escogido desde el vientre de su madre amén Dios lo escogió para que viniera a preparar el camino del Señor amén ese hombre fue escogido desde el principio todos ya hemos visto todas esas cosas ya manejamos eso de que él fue escogido por medio de una profecía que se había dado antes amén para preparar el camino de Cristo pero hay unas cosas hermano que Juan el Bautista tenía que este hombre hermano si usted ve la Biblia era un hombre hermano que no le temía miedo a nadie amén este era un hombre hermano que le decía la verdad a quien fuera incluso al rey de ese tiempo al Herodes que decirle la verdad a un rey en ese tiempo hermano era como estar sentenciando la muerte pero este hombre se atrevió a decirle a Herodes que no era lícito tener la mujer de su hermano y cuando dice la Biblia que cuando Juan bautizaba en el Jordán hermano poco antes de que Cristo viniera a ser bautizado por él dice que los fariseos iban a ver y a ver que estaba sucediendo que este hombre hacía y cuando los ve venir Juan me imagino yo venían estaban en el río Jordán me imagino yo que habían unas colinas para bajar al río y cuando Juan los ve que vienen bajando hermano dice la Biblia que Juan les dice que deja de hacer lo que está haciendo y se dirige a ellos y no les dice oiga bienvenidos o gracias por venir o gracias por estar aquí les habla y les dice raza de víbora quien les ha oído enseñar de la ira venidera a ser frutos dignos de arrepentimiento amén este hombre hermano era un hombre que no hablaba la verdad como estaba escrita pero no vamos a hablar de Juan en esta tarde amén vamos a hablar del Cordero de Dios que es Jesucristo mismo amén él es el rey de reyes y señor de señores y a él se merece la gloria y la honra por toda la eternidad amén de él vamos a hablar en esta hora amén bendito sea el señor me llama la atención hermano en el versículo 27 cuando Juan habla de Jesús y le dice este es el que viene después de mí el que es antes de mí que yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia mire esto si usted ve más adelante hermano en el libro de Mateo 11 11 dice la Biblia que Jesús te habla de Juan y dice Jesús porque yo le digo le dice que no se ha levantado en Israel de los nacidos de mujer otro como Juan amén entonces yo quiero comparar esto para que yo quiero que usted entienda esto si Juan era un hombre grande si Juan era un profeta escogido por Dios un hombre predestinado para hacer la obra de Dios y él dice cuando mira a Cristo dice viene otro más grande que yo viene otro más poderoso que yo viene otro que ese merece respeto y dice él no solo eso dice engrandece el nombre del Señor y dice y saben que le dice ni siquiera soy digno de bajarme abajo al suelo y agarrar la sandalia de su zapato y amarrársela para un judío hermano bajarse hasta ese nivel de tocar de los pies a alguien era un acto de humildad era un acto de humillación pero Juan dice que ni de eso era digno él ahora yo le pregunto a ustedes y me preguntaba yo cuando leía esto y donde quedamos nosotros amén pero una cosa les digo que si hacemos la voluntad de Dios dice que vamos para allá arriba amén que si estamos firmes hermano hasta el final y si nos mantenemos firmes Dios nos va a premiar y Dios nos va a bendecir amén gloria a Dios este hombre hermano desde que mira a Cristo él lo pone como algo grande amén dice Isaías 55 porque así como son de altos mis caminos así son sus caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos dice Dios más altos que vuestros pensamientos gloria a Dios la mente de nosotros a la par de la mente de Dios es pequeña amén pero una cosa dice que si nosotros le alabamos y le damos la gloria a él Dios está contento con eso amén porque Dios para eso hizo su pueblo para que le alabe y le glorifique amén Dios no hizo al hombre para que vaya a beber vino amén Dios no hizo al hombre para que fume droga Dios no hizo al hombre para que se pierda Dios le hizo para que le alabe a él amén pero el hombre está haciendo lo contrario el ser humano se está perdiendo y se está apartando de Dios es la naturaleza de nosotros los seres humanos que vamos de continuamente al mal pero vino uno hermano para rescatar y salvar todo aquello que se había perdido y ese es Cristo Jesús amén él vino a deshacer las obras del diablo dice la Biblia gloria a Dios y otra cosa que me llama la atención en este versículo es que Juan aclara algo en el que muchas iglesias y muchas congregaciones incluyendo la iglesia tradicional la iglesia católica la vamos a llamar por nombre porque cuando decimos tradicional a veces muchos no entienden que piensan que Jesucristo nació por primera vez en la Virgen María respetamos a María amén que quede claro porque fue el vaso que Dios usó para que viniera el Hijo de Dios pero una cosa le decimos al mundo que María nos salva el que salve es el Señor que el mundo sepa hermano que Cristo es el que salva y no queremos ofender a nadie con esto sino decir la verdad y Juan dice en el versículo 27 en la segunda parte él es santa de mí el cual yo no soy digno de sartar la correa de su sandalia pero dice más adelante en el 30 este es aquel que viene que yo dije después de mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo María fue el vaso que Dios usó para que naciera el Hijo de Dios pero Cristo ya existía amén porque él vive y reina para siempre amén dice Juan 1 1 porque el verbo de Dios en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo habitó entre nosotros que fue Cristo amén no es primera vez hermano que el Señor venía a la tierra él existía hay un versículo en la Biblia que dice que por él fueron hechas todas las cosas y que por él existían amén él es el primero y el último dice Apocalipsis amén el alfa y omega el principio y el fin amén ese es el cordero de Dios amén alabado sea Cristo gloria a Dios y vamos a entrar ya lo que es al mensaje de Jesucristo de su ministerio amén del ministerio que tuvo Cristo Jesús hermano usted lee la historia a través de la Biblia cuando él comienza su ministerio gloria a Dios a través de los primeros capítulos de la Biblia usted va a ver cuando el Señor comienza el ministerio y empieza a llamar los apóstoles empieza el Señor a predicar en diferentes lugares enseña el Señor hermano enseñar y algo que llama la atención es que la gente se agolpaba amén la gente se llenaba el Señor estaba en una casa y estaban todos amén la gente llegaba la gente quería escucharlo amén porque en ese tiempo hermano no había nadie la gente lo admiraba gloria a Dios y hay un pasaje en la Biblia hermano en Juan 7 45 y 46 que dice la Biblia que tanto era la envidia que le tenían y tanto era el odio que tenían hacia el Maestro que dice la Biblia que unos alguaciles vinieron y dijeron bueno es necesario que a este hombre lo metamos preso y mandan unos soldados a traerlo y que sucede hermano cuando llegan los soldados me imagino yo que Cristo está predicando me imagino yo que el Señor está hablando está enseñando y aquellos soldados llegan y se sientan a escuchar al Maestro oiga hermano es que la palabra que tenía Cristo nadie la tiene y nadie la tendrá y nadie la tenía amén me llama la atención cuando le dice Pedro a los judíos a los maestros de la ley en Hechos capítulo 4 verso 12 cuando lo tienen preso y lo agarran y lo interrogan y Él se viene y les dice porque en ningún otro hay salvación amén porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos solo en Cristo Jesús amigo que está aquí o todo el que nos veo nos escucha por diferentes medios en ningún otro hay salvación amén nadie más salva solo Cristo entonces estos hombres llegan y se sientan a escucharlo y Él termina su mensaje y se les olvida lo que iban oiga y dice que llegan ante los jefes ante las autoridades primeras allá y le dicen bueno y no lo trajeron y ellos dicen no 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 lo trajimos y por qué porque nunca hemos oído a alguien que habla como Él gloria sean dadas al Señor nadie los hemos oído a ustedes les dice hemos oído todos los barbones de la ley pero ninguno de ustedes habla como Él les dice solo Jesús tiene palabras de vida eterna hermano solo Cristo es el único medio para llegar a Dios alabado sea Dios glorias sean dadas al Señor entonces estos hombres se quedaron perplejos se quedaron ahí hermano como quien dice con la boca abierta cuando estaban ahí es que yo me imagino hermano no sé usted hermano pero yo hubiese querido vivir tal vez en esos tiempos por eso le dice Cristo a los fariseos porque muchos les dice de los que ya murieron y que duermen desearon ver lo que ven ustedes ahora pero no lo vieron gloria a Dios no sé usted hermano si hubiese deseado escuchar al Señor haber estado ahí hermano en un sermón de Cristo amén haber visto hermano cuando el Señor levantó aquel paralítico hermano que lo metieron por el techo amén haber sanado la hija de Jairo hermano gloria a Dios haber levantado el paralítico de la piscina del estanque de Betesta gloria a Dios haber visto hermano como el Señor sacaba a los demonios haber visto hermano tantos milagros que Cristo hizo amén no tuvimos esa oportunidad pero hay una palabra para nosotros ahora pero dice el Señor más yo os digo dice que son bienaventurados todos aquellos que creen en mí sin haberme visto ahí vamos nosotros hermano somos bienaventurados y usted sabe lo que necesita bienaventurado bendito tres veces tres veces feliz amén no lo vimos pero tenemos esta palabra hay una cosa que el hombre ha querido negar siempre que el enemigo hermano ha querido negar a través de la historia han querido negar tantas cosas la Biblia tantas cosas pero hay una cosa que no pueden negar que Cristo vino a la tierra amén y que murió amén por nosotros eso nadie lo puede negar amén otra cosa hermano que no lo pueden negar es que resucitó al tercer día amén y que el vive para siempre amén alabado sea Dios gloria sea andada al Señor el Señor hermano cargaba sobre sus espaldas hermano el poder de Dios era la viva presencia de Dios tanto hermano que me imagino yo cuando resucita Lázaro la Biblia dice hermano te ha leído la historia cuando Lázaro aparece ahí ya con cuatro días de muerto y el Señor llega allí donde Marta y María y estaban ellas llorando y le dicen Señor si tú hubieses estado aquí mi hermano no hubiera muerto y el Señor le dice ten paz Marta ten paz porque si crees verás la gloria de Dios y le dice después yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí en que esté muerto vivirá amén puede ser hermano que cuando nosotros cuando Cristo venga ya no estemos vivos o puede ser que sí pero si te llevas a Cristo a la tumba la lleva de ganar toda amén si te llevas con Cristo al sepulcro en aquel día Cristo te va a resucitar amén dice 1 Tessalonicense 4 13 dice tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen dice Pablo para que no te os sentiste cae como los otros que no tienen esperanza porque si creemos dice Pablo que Jesucristo murió y resucitó así también traerá a Dios la resurrección a todos aquellos que murieron en él amén dice después porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero oiga que bendición va a ser ese día y los que estemos vivos dice Pablo vamos a ser transformados y arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire hermanos no estamos aquí porque no tenemos que hacer no estamos aquí porque estamos por perder el tiempo o para que nos vean o para que digan el hermano vino al culto o para que digan bueno este se hizo presente ahora no tenemos una meta y es llegar al cielo amén esa es nuestra meta llegar al cielo entonces el ministerio de Jesús hermano fue implacable amén fue un ministerio grande se dice que un cordero se le llama a una cría de oveja de un año de edad menos de un año de edad y esto era lo que usaban en los libros de la ley usted ve Levíticos 4.32 en la Biblia usted estudia eso y ve que lo que se usaba para el sacrificio del pecado era un cordero amén eso se usaba eso dice Levíticos Levíticos libro de la ley 4.32 se usaba un cordero y Dios les decía a los israelitas que sea sano no traigan el ciego les decía no traigan el cojo porque nosotros somos bandidos a veces amén a veces a Dios no le damos lo bueno sino lo que no sirve amén pero en esta tarde hermano aprendamos a darle lo mejor a Dios nuestra mejor alabanza hermano nuestra mejor adoración sea para Dios amén no para el hombre ni para nadie sino para el Señor entonces eso era lo que hacían ellos amén sacrificaban un cordero era de un año hacia abajo entre los cuatro meses y los once meses que no estaba entre seis y once meses amén lo sacrificaban para quitar el pecado del mundo o sea de las personas en aquel tiempo pero la Biblia dice que vino uno amén como Juan lo llama en el versículo uno veintinueve que leíamos que dice este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo amén Juan lo ve venir hermano hacia él hacia el bautismo lo ve venir Juan ya lo por el espíritu y ya sabía quien era ya conocía quien era Jesús y se acerca y le dice que lo bautice y usted ve en otras partes de la Biblia no en esta que le dice que aquí le dice porque que lo bautice a él mejor le dice Juan eso dice Marcos capítulo 1 y entonces le dice el Señor no hazlo para que se cumplan las escrituras otra cosa hermano para la religión tradicional o la iglesia católica porque Cristo no se bautizó cuando era un niño porque Cristo tuvo que venir a la edad de 29 años aproximadamente a ser bautizado porque eso es lo que manda la escritura bautizar hombres y mujeres que saben lo que están haciendo amén entonces hermano este hombre se ve un dilema ahí que no creía pero mire lo que lo importante de esto si usted lee el evangelio de Marcos capítulo 1 vámonos ahí gloria a Dios el evangelio de Marcos capítulo 1 gloria a Dios usted va a ver lo que el Señor lo que pasó ahí también gloria a Dios dice el verso 9 en aquellos días dice que Jesús vino Jesús de Nazarea Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán el 10 y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y el espíritu como paloma que descendía sobre él y vino una voz de los cielos que decía tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia oiga esas personas que presenciaron ese acto eso fue trascendental ver que el espíritu santo baja sobre el maestro en su cabeza y ver que el cielo se abre oiga es como quien dice para que le tiemblen hasta los zapatos a uno y una voz que se oye me imagino que la voz de Dios hermano no es como la de nosotros como con poquito que hablamos ya no tenemos voz es como trueno y se abre el cielo y dice este dijo Dios es mi hijo amado amén a él escuchar a él oigan dijo oiga maravilloso es el Señor no hay otro camino para llegar a Dios primero a Timoteo capítulo 2 verso 5 dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre amén no hay otro camino amigo o los que están viéndonos a través de las cámaras o los que nos oyen a través de la radio no podemos llegar al cielo si no vamos a Cristo amén Juan 14 6 dice porque yo soy la verdad el camino y la vida y nadie viene al Padre dijo Cristo si no es por mi hijo no por mi hermano sino por Cristo amén porque nosotros lo que hacemos es tirar al hombre al infierno nosotros a diario estamos mandando al hombre al infierno que se lo lleve el diablo estamos diciendo a veces amén y cuando Cristo dice no todavía hay oportunidad para él amén cuando Juan hermano dice la Biblia que es enviado a Samaria a predicar el Evangelio dice que nadie lo escuchó nadie lo oyó y cuando regresa Juan el gran Juan el apóstol del amor regresa a Cristo y le dice Señor le dice nadie escuchó nadie oyó el mensaje le dice quieres que oremos para que se quemen todos sus sinvergüenzas amén y Dios le dice porque Dios es un Dios de paciencia amén Dios es un Dios de amor si Dios fuera como nosotros hace rato hubiésemos desaparecido nosotros hace rato hubiéramos borrados del mapa amén y le dice no Dios no tranquilo le dice no es el tiempo todavía y usted va más adelante en el capítulo 8 cuando Felipe sale esparcido para Samaria y dice que sale predicando el evangelio y hubo una gran explosión en Samaria dice que se convertían hombres y mujeres hasta los brujos pues imagínese usted es que cuando la palabra de Dios llega hermano hasta el más malo se convierte hasta el que usted puede decir no así es no así no sirve amén a eso no sirve eso no como se va a convertir eso si es que acaso usted que lo va a hacer pues amén si el que lo va a hacer es el Señor Dios es el que toca el corazón del hombre nosotros podemos pasar todo el día hablando aquí y siguiendo la gente allá en las calles en las lavanderillas en las esquinas en los 7-11 en los ondipos en todos los lugares donde se para la gente pero si Dios no toca el corazón de ellos no va a pasar nada con esto no le estoy diciendo que no vaya claro que tenemos que ir amén que tenemos que predicar el evangelio tenemos que salir amén gloria sean dadas a Dios bendito sea Dios el tiempo va corriendo hermano bendito sea Dios gloria a Dios y ahí estaba el Señor en su ministerio un ministerio hermano como ningún hombre lo ha tenido Cristo hermano es el personaje que embarca la historia Cristo es el personaje que parte la historia amén los que han estudiado algún poquito no secular quizás hasta séptimo octavo hasta noveno grado en los países de nosotros cuando uno aprende historia amén o quizás en la high school cuando uno estudia un poco de historia estudia usted lo que es esa la mitología griega ahí dicen esto pasó antes de Cristo y esto pasó después de Cristo amén aunque el hombre lo quiera negar Cristo es el hombre que parte la historia amén de Cristo hacia adelante comienza una nueva era para el pueblo de Dios amén gloria a Dios bendito sea Dios tanto es hermano que que si usted ve el antiguo testamento del antiguo testamento hacia atrás los años iban en reversa no sé si ha notado de usted si usted lee la Biblia y es estudioso de la Biblia se va a dar cuenta que ahorita de Cristo para allá empezaban del año primero hasta el 100 luego 200 hasta el 1000 en el antiguo tiempo cuando Cristo no había venido los años iban en reversa iban hacia atrás y cuando Cristo viene hermano cambia todo amén porque donde Cristo llega lo cambia todo amén cuando Cristo entra al corazón del hombre las cosas cambian las cosas tienen que ser diferentes el Señor hermano marcó la historia en ese en su ministerio pero como siempre hermano el enemigo no estaba contento amén como en todas cosas que hacemos para Dios cualquier cosa que nosotros hagamos por pequeña que sea pero el enemigo no se alegra como el enemigo va a creer hermano que nosotros sigamos predicando me llama la atención hermano las iglesias blancas de los gringos no americanos porque americanos somos todos amén que se le quite eso hermano vivimos en el continente americano amén nosotros somos centroamericanos ellos son norteamericanos y los otros son suramericanos ellos son blancos anglosajones así es como se les llama amén me llama la atención que ellos hermano usted va a las iglesias de ellos usted va donde ellos y usted va a ver hermano solo viejitos no va a haber ni uno ni un jovencito es muy raro amén solo los abuelos han quedado los hijos de ellos se apartaron y los nietos ni se diga están más lejos de Dios que no nos pase eso a nosotros hermano entonces ya ellos ya no van a tener iglesia blanca ya no van a ver las estadísticas dicen hermano que cada hora se cierran seis iglesias blancas en Estados Unidos porque no hay miembros pero bendito sea Dios que Dios nos trajo a este lugar con un propósito a nosotros que cada hora dice que se abren cuatro iglesias hispanas en Estados Unidos eso quiere decir que no vamos para atrás sino que vamos hacia adelante amén quizás Dios para eso nos trajo a este lugar amén para que llevemos la antorcha del evangelio amén a aquellos que no quieren creer aquellos que no quieren escuchar el señor hermano trascendente en todo hermano él fue trascendente en todas las cosas que emprendió en todo lo que hizo pero me llama la atención hermano cuando el enemigo amén en varias ocasiones se le levantaba y quería truncar quería detener la obra de Dios quería detener lo que Dios hace pero sabe una cosa a Dios no lo detiene nadie amén no ha nacido ni va a nacer el que va a detener a Dios amén porque Dios no lo detiene nadie Dios es poderoso y él va a hacer su obra aunque el hombre se levante aunque el enemigo se levante con las leyes los presidentes los gobernadores el Espíritu Santo levantará bandera a favor de nosotros aleluya y se llega el momento hermano cuando se va acercando el ministerio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo usted ve hermano cuando cuando el enemigo se levanta contra él cuando se llegó el tiempo no fue que el enemigo quiso hacerlo sino que estaba escrito que así tenía que ser así tenía que suceder él tenía que morir por nosotros le dije al principio que un cordero servía para quitar el pecado y Juan dijo este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo cuando Cristo venía a él entonces vemos ahí hermano que la comparación del cordero hacia Cristo y dice una parte de la Biblia también que sin sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado en el antiguo tiempo no podía ser perdonado el pecado de nadie si no había un derramamiento de sangre si no se sacrificaba un animalito inocente amén pero en este en el nuevo testamento cambia la historia Dios ya tenía el cordero preparado amén Dios ya lo tenía preparado para morir por usted y por mí y por todo el mundo amén no solo murió por mí sino por todo el mundo amén por todos aquellos que quieran ser salvos amén entonces ya lo tenía preparado Dios desde antes dice la Biblia dice la Biblia que muere hermano en la cruz gloria a Dios pero antes de todo eso hermano me llama la atención hermano si usted ve la Biblia y usted ve la pasión y muerte de Cristo desde el principio cuando llegan de noche porque el enemigo es el rey de las tinieblas dice que de noche llegan al monte llamado Jexemaní que es un huerto y llega y llega el enemigo con el montón de ejército con palos con espada y con todo ese tipo de cosas y hay una una parte de la Biblia que dice ahí que llegan y le preguntan a él preguntan y él se acerca y le dice ¿a quién buscan? y dice la Biblia que todos cayeron hacia atrás oiga que tremendo esto hermano se fueron de espalda y se le vuelve a acercar él y le dice ¿y a quién buscan? y se vuelven a caer para atrás oiga que poder el que tenía el Señor hermano era una presencia tan grande pero había uno ahí hermano como siempre suele haber algunos entre nosotros amén gloria a Dios que se había vendido amén se había vendido lo habían sobornado este no era de los de ellos este era de los otros amén como cuando Juan dice dice hablando de los falsos maestros y de los falsos profetas dice porque habrán falsos maestros y falsos profetas entre el pueblo pero le voy a decir una cosa dice Juan estaban con nosotros dice y salieron de nosotros dice Juan pero no eran de los nuestros porque si fueran de los nuestros dice Juan estuvieran aquí con nosotros y Judas hermano muchos se han preguntado por qué por qué el Señor por qué Judas besa al Señor para entregarlo si cualquiera diría que no lo conocían si el Señor hermano fueron tres años y medio los que anduvo en las plazas en la sinagoga en todos lados predicando amén y por qué por qué por qué Judas tenía que entregarlo porque ya estaba escrito y la Biblia se tiene que cumplir todo pasará dijo el Señor pero mi palabra no pasará amén entonces se acerca ese número uno y número dos era de noche amén era de noche y cuando estaban en la noche ahí Judas les había dicho al que yo besare ese es oiga me llama la atención algo que Judas hasta cierto punto conocía al maestro lo conocía porque anduvo con él amén anduvieron juntos privilegio el de Judas hermano gloria a Dios algún día vamos a predicar un mensaje acerca de Judas amén pero no hoy amén gloria a Dios pero me llama la atención lo de Judas haber andado tres años y medio con el Señor y no haberse convertido eso fue una pérdida hermano y que penoso va a ser hermano para nosotros haber estado en la iglesia diez quince veinte treinta cuarenta años y no nos vayamos con Cristo yo a eso le voy a llamar una gran pérdida amén pero ni lo que se perdió en las torres gemelas es tanta pérdida como eso gloria a Dios que el alma de nosotros se pierde hermano eso va a ser horrendo eso va a ser terrible que Dios nos ayude hermano a seguir adelante amén entonces lo entregan ahí era de noche y lo entregan y Judas va y lo besa e inmediatamente ellos lo aprenden a él porque Judas lo conocía conocía su voz conocía como él hablaba y los otros como era de noche posiblemente no iban a saber quien era posiblemente iban a agarrar el equivocado pero usted ve que desde ahí hermano empieza el empieza el el martirio podemos decir empieza el sufrimiento usted ve hermano que en esos tiempos se acercaba la pascua de los judíos usted ya sabe que es la pascua de los judíos amén la pascua de los judíos hermano ellos estaban celebrando la salida de Egipto cuando Dios sacó el pueblo de Egipto celebraban hermano cuando Dios le dijo a Moisés que mataran un cordero y pusieran la sangre del cordero de un año también escuche bien y lo pusieran en las puertas en los dinteles porque esa noche iba a pasar el ángel de la muerte por todo Egipto matando los primogénitos y así fue pasó el ángel de Dios matando a todos aquellos primogénitos de Egipto desde los animales hasta las personas pero en Israel no tocó ninguno porque si andamos con Cristo no nos va a pasar nada si nos separamos de Cristo si agarres hermano porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar entonces esta gente hermano estaban ahí hermano poniendo la sangre en sus puertas como una obediencia de un cordero esa es la similitud entonces eso celebraban cuando en la etapa que Cristo iba a morir celebraban la Pascua que la venían trayendo de generación en generación de años atrás de años atrás la venían trayendo ellos como una perpetua generación entonces desde que usted ve que aprenden al Señor empieza su sufrimiento empieza su martirio empieza hermano lo que diría yo lo que nadie quizás quisiera sufrir por otro amén lo que nadie quizás quisiese pasar pero antes de eso dice que él ora en el huerto en el mismo huerto ahí gloria a Dios y dice que se oró oró ahí el Señor yo me imagino el Señor tirado ahí porque él sabía lo que venía él sabía lo que le iba a pasar él no ignoraba hermano lo que iba a suceder aún él ya sabiéndolo se despojó de sí mismo dice la Biblia y lo quiso hacer por amor a nosotros entonces dice que cuando oraba el sudor no era como el sudor que me sale a mí como este que es de agua no dice la Biblia que eran como gotas de sangre era una agonía terrible porque él sabía lo que iba a pasar desde que lo apresan hermano lo andaban para allá y para acá ahí andaba el Cordero de Dios amén ahí andaba para allá y para acá ante Pilato ante Herodes ante los principales y en ciertas ocasiones lo agarraban y lo azotaban lo golpeaban lo escupían en el rostro le hacían tantas cosas al Señor usted ve la Biblia cuando dice la Biblia que estaban ahí y los soldados romanos y lo tenían en medio a él y le daban vuelta y lo tiraban para allá lo empujaban y lo aventaban de un lado a otro y le golpeaban la cara y le decían todavía adivina quién te pegó oiga cómo somos decívicos los hombres a veces amén cómo son los a veces cuando nosotros no conocemos a Dios amén usted sabe hermano que la gente en la mayoría de lugares donde quiera que hay un cristiano he burlado he visto este nido en poco lo ven como menos lo ven como que se nos sirve gloria a Dios pero yo le voy a decir una cosa a todos aquellos amigos que nos escuchan usted puede burlarse de quien quiera burlese del que usted le pasca la gana pero de Dios no se burle amén porque Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembra eso cosechará el gálatas 6-7 puede burlarse del que quiera pero a Dios respételo amén y eso va para nosotros también los hermanos amén gloria sean dadas a Dios entonces lo tenían ahí luego lo azotaban y se acercan y le ponen hermano una corona de espina en su cabeza oiga tejida de espina gloria a Dios y no se habla de unas espinas pequeñas según los historiadores se habla de unas espinas que son como agujas en el medio oriente crece una hierba que tira una espina que es larga como de dos pulgadas es del tamaño de una aguja y es como una hierba que va por el suelo gloria a Dios y se dice que de esa cosa hicieron esa corona de espina y no le dijeron mira tomate este vaso de agua no dice que vinieron y se la metieron con fuerza con odio con el deseo de acabarlo con el deseo de destruirlo gloria sean dadas a Dios y empieza hermano el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo como el cordero cuando era llevado hermano al matadero dice la Biblia que no abría su boca gloria a Dios eso dice esa hija porque como cordero mudo fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca gloria a Dios bendito sea Dios entonces lo llevan allí al Señor gloria sean dadas a Dios y llega el Señor ahí con esa gente perversa con eso todo ese montón de bandidos en manos de los malvados pero me llama más la atención cuando le dice gloria sean dadas a Dios cuando el Señor va hacia la cruz gloria a Dios y ve que el Señor va a la cruz y hay un pasaje en Isaías en el capítulo 53 gloria sean dadas a Dios dice el verso 2 de 53 de Isaías subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto como es que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos oiga cuando Isaías dice en el verso 2 que leíamos que dice que no hubo parecer en él que leíamos y también